Al sur de Zaragoza, en una inmejorable ubicación, se levanta el residencial Lagos del Sur. Una completa urbanización con grandes espacios libres donde vivir será un auténtico privilegio. La zona está rodeada de amplias zonas verdes ya consolidadas donde podrás practicar tus deportes preferidos, alejado del tráfico y del ruido de la ciudad. Tendrás garantizado el descanso y la libertad que te da una zona nueva en expansión y donde la comunicación con el centro de la ciudad, mediante autobús y tranvía, estalla totalmente en funcionamiento. Toda la familia tiene aquí su espacio. Zonas de juegos infantiles, pista de pádel, piscina y en el parque situado al lado mismo, zonas de paseo muy sombreadas para poder disfrutar de tu tiempo libre. También tienes ya varios centros educativos y supermercados muy cerca, así como el centro de salud de Valdezpartera, situado a dos paradas de tranvía. Ven a visitar ya la oficina de exposición y venta en la avenida Casablanca. Puedes venir en tranvía, ya que está muy cerca de la última parada. Aquí podrás comprobar los ambientes que ofrecemos y la variedad de opciones de personalización de cocinas, baños y armarios empotrados. A continuación visitaremos la urbanización, situada tan solo unos minutos andando de la oficina y podremos entrar también al piso piloto que ya hemos preparado en la segunda fase de la promoción para que veas los espacios de cada estancia de la casa. Y las preciosas terrazas que forman parte de la vivienda y desde la que contemplarás las zonas comunes de que dispone el residencial. Residencial Lagos del Sur es ya una realidad. Residencial Lagos del Sur